no tengo tiempo si ahorita acabo de dejar a mi hermana me traen así cocido no tengo tiempo me traen cocido ayer no me ocupado es que uno puede decirle que por ejemplo mañana pasado si yo tengo el tiempo la gente es la cabrona gente la cabrona el otro jale si está ocupado le dice uno pues hasta la otra semana no está fácil si la gente es la cabrona no lo quiere trabajar porque no me quiere pagar que me ponen yo no quiero lijarle dijo dijo de la gente la cabrona en la mañana me levanté a arreglar las cosas de la escuela y no pues están cerradas las escuelas imagínate y hasta mañana las abren ah se está quemando otra vez jajaja vamos a ver el incendio si están viendo que se está quemando siempre que salgo sigue una ambulancia o empieza como a haber ataques a ver el avión por arriba exactamente si lo ven si lo ven y ahí está esa madre que se está quemando reportamos jajaja chichala etiqueta que ponga la pinche dirección jajaja ahí se ven como cuatro horas ahí está que se estaba quemando siempre se queman ahí como que hay movo homes ahí ahí si está en mi escuela para allá ahorita a ver si me llevan los helicópteros siempre llevan A ver si es el chalán Es que el chalán no es la arma Alpenas va a poner la dirección Ya va a ser la una Vamos a llegar a las dos Se requiere un chalán chido Ahorita manden la convocatoria Está abierta la convocatoria Como una de las dos de dirección Así como la conecteo Es que Roby es eso Se hubiera hecho desde Pero se hubiera la conecteo aquí Pues así sí Este es 7701 Sí, sí, porque ahí no Es una buena conectura No, está bien Roby con calma Tómenos de priza Muy prisa Lo que no acabamos ahora Va a uno mañana Camelia Sí Camelia Camelia, LN Rico Rivera Camelia LN Camelia 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 es con Y Sí, pero así se lo lee Como sea Ahí se lo dan cuenta ¿Qué es? LN Pico Rivera 90, 660 Pico Rivera LN 90, 660 90, 660 Y 90, 660 O sea Si, no, no más es eso Este es el dueño del carro Pues Dejú en punto de todo Los datos del carro ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¿Es que rodeado de cofio? Este arroz ya sí cofio. ¡Jajaja! ¡Ay, güey! ¡Está bien caliente! Ah, parece que no es su propio jefe, Rubi. Si uno no acaba ahora va mañana. O pasado, o el mes que viene. Aquí está fácil, Rubi. El vato huevo me quiere poner alifar y me chido con dinero. Me jodaron con si me corrió con 100 dólares. Por eso lo quieren poner a uno porque se lo están jodiendo. A ver, ¿por qué no agarra a otro que llega a trabajar? Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. ¡Qué suena! Es de calma, Rubi, que no llevamos prisa. Sí, sí. Ahí agarré su tiempo. Es que cuando uno trabaja, uno por su cuenta no es pedo. Cuando le trabaja a otro, güey. Sí, no. Que ándele. Que rápido. Que producción. Aquí, si no, cada uno va mañana, Rubi. Le tomó el vato a dar la terapia. Le dije, voy a necesitar tres varos ahora. Si queda algo mal, voy y regreso. Me tienes que dar otro 100. Dijo el vato, no, sí. Le dije, si ahora no alcanzo, no puedo. Le digo, después vengo. No, pues si yo tengo tiempo. Lo que pasa es que la gente es la cabuna. Que se lo quiere chingar a uno, pues. No, pues es que tienes que irse acomodando. Porque como este jale es nuevo para usted. Y irse acomodando, ir soltando lo de antes. Y irse metiendo acá. No tenía nada. Tuve como 15 días sin hacer nada. Y nomás llegué a visitarlos. Eso es como el karma, Rubi. Cuando usted no tiene jale, no le cae. Y ya cuando le cae, le cae un chingo jale de todos lados. Yo por eso agarré este jale. Porque no había caído nada, Rubi. Dije, ya agarré un jale. Y tiene que caer más. Y si, cayó este y cayó en otros dos. Ahorita ya tenemos una Cherokee. Y un Toyota Cambry. Pero como le digo, yo se lo ha calmado, Rubi. Pues si fue aquí, si no hace 13. Ya se vea este sol. No, la gente, la cabrón. Nunca la gente. No tiene caso que uno sea así. Es como un platico con una coreana. La ruta. Quedamos de platicar y se esconde cuando llega el siguiente domingo. Dura dos domingos que escondiéndose. Y luego platicamos un domingo y luego se va. Y ya dura otros tres domingos sin vela. Y ya después viene y quiere que la atiende, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, cabrón. Cuando se hace así, uno es, uno es. Las cosas son en calientes y no en yo. Hay usted que sabe, Rubi. Y el otro lado. No, cabrón. Tiene la derecha, Rubi. Se dice que aquí es la derecha, Rubi. Ya había dicho eso, hermano. Si, si. No había dicho eso, hermano. ¡Vamos, Ñeñe! ¡Vamos, Ñeñe! Creo que vamos a hacer Pico Rivero. Sí, sí, sí. Me traigo bien la dirección. Sí, pero si quieres que agárrenme. Si yo traigo un freeway. Un cinto, no creo. Un cinto es el Pico Rivero. Lo bueno es que hay que jalarme. Ya me había asustado porque nada me agradaba. Lo bueno es que hay que jalarme. Lo bueno es que hay que jalarme. No le hace que uno saque un cien pero seguro. Cien, cien cincuenta, a veces doscientos. Hay que saque un de ochocientos. Y luego que ya no saque todo el mes. Ese es mi punto de vista. Porque ahorita no hay jalarme. Esto está super dificilón. A ese vato le podemos sacar más feria. Ese es un policía. Ese es escondido. El vato quiere polarizar. Si vio los mensajes. Si vio que dice que quiere polarizar. Ah, pues vaya de feria. Pero es que aquí. Usted nomás está siendo un cliente. Ese le sigue hablando. Si usted quiere que lavemos carros. Le dice. Te lavo el carro. Ese cliente le habla uno cada semana. Pero para que chingas lavo unos carros. Si acá uno puede andar polarizando carros. Y todo ese pues. Ay, niña. No se me dice que hay más. ¿Cuál es esta? Brogwick. No, esa es hasta la otra. Esa es la Atlantic. Vamos a la Brogwick. Es como no va a meter a este freeway. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, no hay talmadón. No hay talmadón. At the stop side. Turn right to merge onto I-5 sound. No hay talmadón. No hay talmadón. No hay talmadón. La gente quiere beneficiar de uno. A toda costa. No hay talmadón. 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 Ojo kilo kilo. Eso es toño deIngrid. Eso es, que eso es algo muy maravilloso. No, 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 no. El que vamos a pintar, tenemos otro rojo, un Toyota Cambergo y la pura defensa de atrás. Yo le mandé tres fotos, esto es muy seguro. El chulo ese es un rastro mejor. ¿Quién? Ese bando. ¿El que vamos ahorita? Sí, el que estaba ahí cuando salimos ahí. Ah, el colega del Pedro. El chulo español. El chulo español. Yo estoy pago en flinicaledores. Yo estoy pago en flinicaledores. Estoy pago en la madre. Ya salimos de pedo. Yo estoy desnutrido. Con una mano que parte de tu madre. Yo estoy desnutrido. Ah, el chulo me robó el microondas. ¿Aquí está ahí? Sí, pero si no debe haber un viaje No, pero aquí le va diciendo Todo derecho Antes de salir, me va a decir Sí, por favor No, 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 es todo derecho Sí En Plowson Avenue Nos vamos a salir a la derecha Ahorita llegó muchos por el Pedro ¿Por qué? Para pintar El Pedro no tiene Yo creo que tenía un jale pendiente ¿Qué pasó? No, yo no le hice levantar El Pedro se la pasa toda la noche Ahí vagando ¿Cómo se dice? Deambulando Yo creo que ahorita anda desde el lado Yo no tiene que hablar No, yo no estoy en la derecha Y yo le digo Monchi ¿Ya ves como es Monchi? No se levantó No creo No, no creo No, yo le dije a Monchi ¿Ahora te veo a Monchi? ¿Sí? ¿Sí le saludo a Monchi? Sí ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, no, lo vengo por el bosque También no se quiere levantar el juega Y, gracias aos No digas Yo nadie te voy Les voy a levantar el juega No, lo hacemos ¿Con esos dos Un par de huevones? ¿Ah? No sé que pasó Por ahí el niño Una cera redonda No, la cera redonda Era que 156 Todas las cosas Y ahí está Monchi Hombre Monchi Yo no quiero que lo ayude Pero Pedro no Si hay chance, polariza el carro. ¿Cómo lo polarizarás todo el día? ¿Tiene material usted? ¿Polarizar? ¿Qué vamos a hacer ahorita? El vato quiere que lo polarice. ¿No me dijiste? No, esto ahorita no. Pero eso no puede pasar mañana. ¿Pero lo hago yo? No, lo hago yo. Pero ahorita lo ve. Ahora si no puede uno, porque más bien. No sólo se trata. Es una tienda como práctica. O sea, la ventaja de trabajar uno es que si no quede, si no sale, no apuntó el tipo. No se hace. No se hace. No se hace. No se hace. Eso es lo bueno de aquí. Pero lo que le quiero entender es que hay que jale. Si no entiendes, de polarizar, de lavar los interiores. O de enderezar el carro. O sea, aquí hay jale. ¿Si me explico? O sea, aquí si a usted se le pega. ¡Bum! ¡Bum! De probada. Va a traer su fericitis. A ver si tienen aquí. Es que un polarizado. No se cobra en 100 horas como 200. Bueno, pero veo así. No se les recuerdo. ¡Bum, ya está cansado! Bien. Puerto Rico, pero Pedro no se le va a llevar. ¿Va a traer su fericitis. No se me ha gustado. No se me ha gustado. Gracias por ver el video.